El evento histórico se aproxima y hacia allá vamos, Madrid, allá vamos. Apenas 31 minutos vamos a estar aterrizando en Estambul. 7 grados de temperatura, lluvia, son las 10 y media de la noche. La salida del aeropuerto, los turcos con su humor nos caracteriza. El pasaje en turquish incluía una noche en este hotel para esperar las 14 horas que faltan. Bueno, muy bien, después de 5 horas de vuelo desde Estambul, hemos arribado a Madrid. Todavía nos queda llegar hasta el centro. Calle del Arenal, Ibor, edificio antiguo, muy cerquita de la Plaza Mayor. Hoy es feriado Puente, por eso hay tanta gente en la calle. Voy a ir a buscar una cervecería en las callecitas, porque acá no hay lugar. La famosa Puerta del Sol es esta plaza. El kilómetro cero de las rutas españolas. Y aquí Carlos III, rey de España. Los negocios madrileños se hacen eco de esta final que vamos a tener. Camisetas alusivas, la de River y la de Boca. Ahí están las camisetas. La Cruz de Malta. Acá me voy a tomar una birrita. Escuchando al trovador callejero. Todos somos constitución. Puertas abiertas. 3 y 4 de diciembre de 2018. Congreso de los Diputados. Acá Tele Madrid, con un estudio en la calle. Esta es la fuente de Neptuno. Aquí estuvimos en esta calle que va subiendo en el 2014. Celebrando junto a la acción del Atlético de Madrid el campeonato de la liga 2013-2014. El Museo del Prado es gratis. Todos los días a partir de las 6 y los feriados como hoy a partir de las 5. Bueno, esto es lo que vamos a poder compartir, que adentro no se puede filmar ni sacar fotos. Si no me equivoco, el Boulevard del Prado nos debería llevar a Sibeles. El Palacio Sibeles. Ahí está viendo pasar el tiempo. De las antiguas puertas reales a la ciudad de Madrid. Esto es realmente muy bonito. La vamos a ir a ver del otro lado. Vamos a rumbear para algún barcito. Seguramente uno de los que están en esa calle. Puente de Sibeles. El Palacio, con los colores de la bandera de España. Lindo. Y vamos a tomar un poquito la Gran Vía. Faltan 3 días para el superclas. Bueno, el Museo del Jamón. No el que está en la Plaza Mayor, sino el otro que está cerca de la Puerta del Sol. Hinchas de River. Allá. 48 horas del partido. Vamos a degustar un buen jamón de este lugar. Unas buenas birras. Salió la posibilidad de ver Leganés versus Getafe. El Metro de Madrid hasta la cancha de Leganés. Estamos en la estación de Atocha. Combinamos el Metro con un tren de cercanía. Penúltima estación. Clásico contra el Getafe. La empezó. No me jodas. Leganés. Getafe. Liga española. Fecha 15. Gana Getafe 1 a 0. La zona de comidas y bebidas. En el arco de Getafe tuvimos a Leandro Chichisola. Y en Leganés tuvimos a Guido Carrillo con el número duro. Bueno, gol de Leganés. Pesteja Mauricio Pellegrino. Aplaude. El gol lo hizo Neom. Se terminó el partido. El derbi histórico. Bueno, ya hemos visto Copa del Rey. Ahora vimos Liga Española. Calcutando el superclásico que tenemos, faltan dos días. Ahí tenemos el Santiago Bernabéu. Esto no es de la televisión argentina. No lo reconozco. Muy cerquita del Bernabéu. Que lo vemos ahí. Tenemos este disco Lolita. Que es el reducto donde se junta gente de River. Prometen... Coló... Coló! 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 El de los alta pared Vamos, bueno, millonarios. Vamos, bueno, huevo, huevo, mincestan. En los gritos cuente lo que cuente. En los gritos tenemos que ganar. Toca huevo, millonarios. Vamos, ya estamos, esa es. Vamos, ya estamos, recuperando. ¡Vamos River, Lago! ¡Vamos River! ¡Vamos River! ¡Mira de Copenhague contra nosotros! ¡Mira de Copenhague contra nosotros! ¡Mira más activa de Copenhague! Ustedes tres son la afiliada... ¡Copenhague de River! ¡Somos las cinco de la copia! ¡Vamos a el avión! ¡Hola! ¡Somos de River! ¡Hinchada! La que copa en toda parte Que cruzo los siete mares En la que copo Japón Todo lo que yo viví Todo lo que yo dejé Millonarios Boca huevos para ser primero Yo te sigo alentando No me importa que cancha juguemos Van pasando los años Jugadores también dirigentes Pero lo que nos pasa Es la gente que calienta siempre Este año Este año tenés que ganar la copa ¡Oh! Así lloran todos los puntos de boca ¡Oh! Millonarios no me importa lo que digan El periódico La policía Solo para que Es argentina Para probarte de cero Mandate alante Ya me importa vos Que el partido no se puede Están todos cagados Están fuertes de miedo Saben que si se juega Ya nos toquemos de nuevo Y nos toquemos de nuevo Ya vos te sigo Vos sos mi vida Siempre te voy a alentar Con los más grandes de la Argentina No vayas a donde vayas Esta chichada la que me alienta ¡Vamos campeón! ¡Vamos a ganar! ¡Eh! ¡Vamos a ganar Estamos independientes Yo soy asi Al nivel yo no quiero Vamos a matar A todo lo perro Yo soy hellos Y por eso yo 먹ento De las curas al cajón No importa si ganas No importa si perdés Pon a huevo, millonarios Vos LetITsирolan y vos cada noche amulles más, la mentira se acabó, vos dirás que das pimienta porque sos fútbol y cagón. Oh Nacho, siempre vos descontrolados, vamos a ver al millonario, vamos a ver al mi campeón. Oh Nacho, luchá, para que llore toda la boca, es la truchada, la que está en la buena y en la mala, es la truchada, la que está en la buena y en la mala, es la truchada, la que corre a boca y te pierde el dolor así. Oh Nacho, mañana a goles, river todo, cuando los dan de la guerra, sal de la terceraoya, un terror, una época no estaba nadie por el truchada, ese es el tema del tiempo y el viento. Si cuando dos anda mal, la noche se va en el primer tiempo Vos sos un azul, vos sos un gigante, la fecha te lleva a toda parte Vos sos un azul, vos no te la aguantás, el mar descata, borriste sin maravilloso Todos los domingos a la tarde yo vengo a alentarte Venimos aguantando los trapos para ver la voz Al fin va a decir la verdad, el que escribe en los diarios Que River es el más grande de todos y nunca abandonó Que alejame el tema, el que es el destino Que ven las trufes, toda la ciudad, el que es el destino Que no te la aguantás, el que escribe en el partido Banderas negras, parrante no vas, porque esta banda es puro carnaval La boca de Avellaneda vamos a quemar Y como siempre la doce va a correr sin parar Que no te la aguantás, el que escribe en los diarios Que no te la aguantás, el que escribe en los diarios Y como siempre la doce va a correr sin parar Todo lo que yo viví, todo lo que yo dejé Por seguirte a todas partes nadie lo puede entender Porque vos sos la pasión que llevo en el corazón Y si por eso yo te alejo de la cuna hasta el cajón No me importa si ganás, no me importa si perder Porque no me importa si ganás, no me importa si ganás Porque no te la aguantás, la mentira se acabó Vos tiraste a pimienta porque sos puto y cagón Vos gananos, siempre volvés controlados Vamos a ver al millonario Vamos a ver al tricampeón Luchada Luchada que copa en todas partes El banderazo que todavía sigue Y nos vamos a ir hasta el hotel donde se aloja River Paseo de la Castellana El hotel de River Acá en el lobby del Eurostar Madrid Nicolás de la Cruz Bruno Zuccolini El Leo Poncio Enzo Francescoli Porque vos sos la pasión que llevo en el corazón Nacho Fernández Volante de River Nos sacamos fotos con Leo Poncio Con el Piti Martínez Bueno, la noche de Madrid Mañana se define todo Bares y noche por todo ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! En la buena vamos a estar, en la mala mucho más. El reconocido Juan Cortese, de T-Sport. Vamos River, carajo. El bernabéu, aquí venimos a debatirnos, vamos a ver al millonario, vamos a ver al tricampeón. ¿Qué nos deparará esta noche, no? ¿Cuántas cosas se juegan, eh? Hay un clima de superclásico, el superclásico es lo más grande del mundo, tenemos que ganar. Todo lo que yo viví, todo lo que yo dejé, por seguir, está todo. Todo lo que yo viví, a la tarde, yo vengo a dejarle, venimos aguantando, no estamos a buscarle. Aquí va a decir la verdad, que es mi verdadero. El River es el más grande. El River se merece ser campeón. En la buena vamos a estar, en la mala mucho más. El River es el más grande, yo vengo a dejarle, venimos, 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 venimos. Sufrimos mucho, 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 arrancamos perdiendo, todavía vamos a tener 30 minutos más para seguir sufriendo Y si no, penales, va a haber más de un infartado ¡Vamos, caraco! ¡Vamos, caraco! ¡Vamos, caraco! ¡Solo con dioria america, caraco! ¡Sí, sí, 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 ¡Vamos, River! ¡Vamos, Caraco! ¡Vamos, River, 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 Caraco!